¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y además propone que los ascensos y descensos se congelen por este año y a cambio el campeón de la B tenga un cupo a la Copa Sudamericana de 2021 Por último, el dirigente antioqueño pretende eliminar el promedio y que los dos últimos de cada año desciendan Esta propuesta sería para ponerla en práctica en 2022 ¿Qué opinan de esas propuestas para el regreso del balompié en Colombia? Dejen su opinión en los comentarios El caso de la agresión de Sebastián Villa a su expareja sigue latente y no son buenas las noticias para el colombiano Sus vidas en Boca Juniors parecen estar contados pues el club no quiere tener en sus filas a un agresor de mujeres Pero las cosas se tornan aún más oscuras Según explica el diario El Clarín Villa podría ser condenado a una pena de entre 5 a 10 años de prisión por coacción agravada aplicándole el artículo 149 del Código Penal de la Nación Argentina En las próximas horas el jugador declarará ante la justicia de ese país Ahora pasamos al repaso de las noticias internacionales para hablar de otra liga que cierra sus puertas Y es que si bien la Liga de Costa Rica volvió a reanudarse con normalidad esta semana en México tomaron la tajante decisión de cancelar el torneo y no dar ningún campeón En el comunicado publicado esta mañana se ratificó que Cruz Azul y León que se encontraban en los dos primeros puestos antes de la suspensión el 15 de marzo tendrán su cupo en la próxima Liga de Campeones con CACAF 2021 De esta forma y si la situación de salud lo permite se espera que la vuelta a entrenamientos se dé en la primera semana del mes de junio De México nos trasladamos para España pues el exárbitro y ahora panelista del programa El Larguero de la Cadena SER Eduardo Iturralde aseguró que el 90% de los jueces en España son del Real Madrid y el otro 10% del FC Barcelona Yo tengo la suerte de haber nacido en Bilbao y en Bilbao la gente es del Athletic Sin embargo en el resto de España la mayoría son del Real Madrid o del Barcelona porque son los equipos que siempre ganan y es así Y entonces los árbitros vienen de ahí y la mayoría son del Real Madrid dijo el español sin querer comprometer el desempeño de sus ex colegas en los partidos contra esos equipos Para terminar el repaso noticioso de este video viajamos a la Premier League de Inglaterra pues el Manchester United demandó a la empresa Sega Publishing & Sports Interactive quienes desarrollaron el videojuego Football Manager ya que estos infringieron su marca comercial al utilizar de forma ilegítima el nombre del equipo y el escudo de este siendo reemplazado por un logotipo de rayas blancas y rojas La compañía japonesa se defendió ante estas acusaciones afirmando que es una referencia legítima al club en el contexto futbolístico y que se ha usado desde 1992 sin quejas por parte de la institución Además, Sega declaró que usar el nombre de Manchester United supone una restricción a la libertad de expresión para este juego de ordenador Para finalizar este video les traemos nuestra habitual sección de curiosidades con una noticia que es tendencia en Francia Debido a las últimas eliminaciones del PSG en la Champions League sobre todo aquella histórica derrota en Barcelona por 6-1 el término remontada, vocablo empleado en el español será agregado en el diccionario francés Larousse y empleado por sus hablantes tal cual se escribe y se pronuncia en el habla hispana Un recuerdo más de esa imborrable noche que marcó a los hinchas del club francés ¿Qué piensan acerca de esta curiosa información? Dejen su opinión en los comentarios Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete a Deportes R17 para estar siempre bien informado y al tanto con la mejor información deportiva a nivel regional, nacional e internacional Gracias por ver este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!